Los registros de COVID-19 en el país han evidenciado una disminución bastante marcada en la cifra de decesos. Tan solo el día de ayer, el país registró 26 fallecidos, una cifra que no se daba desde el 28 de mayo de 2020. En una tregua que hay que mirarla con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque lo primero que tenemos que entender, Aníbal, es que esa es la dinámica pandémica. No podemos aceptar que sea un valor de referencia para tranquilizarnos porque es que sería exageradamente alto. Entre el 6 y el 12 de septiembre fueron 3,9 millones de casos positivos, lo que evidencia una caída del 13 por ciento, una cifra que podría variar. Mientras existan estos dos factores, personas susceptibles, es decir, aquellas a quienes no les ha dado el COVID o quienes no se hayan vacunado, y el virus esté presente, pues ellos se pueden infectar. Las cifras en las regiones se dividen así. En América se ha presentado una disminución del 17 por ciento. En el sur de Asia del menos 16 por ciento. Y en África y Oriente Medio del menos 15 por ciento. Asia Oriental presenta una disminución del 8 por ciento. Las muertes por COVID-19 en el mismo periodo también descendieron globalmente un 7 por ciento. De otra parte, la Organización Mundial de la Salud reitera el llamado a la equidad en la adquisición de biológicos para cumplir con el objetivo de que todos los países tengan al menos el 20 por ciento de su población inmunizada para los próximos meses.